Música Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Agrocatólica TV Estamos muy emocionados porque todo el equipo de Agrocatólica TV se ha trasladado aquí, al centro de convenciones Y es que estamos en la Agroexpo, el evento de productores, agrícolas y ganaderos más importante del país Que increíble José, y ahora conoceremos los eventos más importantes que se van a desarrollar en esta feria Vamos a ver que nos tiene preparados el día de hoy Hoy en Agrocatólica TV, te hablaremos de la agricultura Conoceremos los emprendimientos, maquinarias y artesanías que se exhibieron en la Agroexpo Descubriremos también que es el agroturismo y que son los productos veterinarios Esto y mucho más en Agrocatólica TV Que interesante toda esta información José Así es, y es que el mundo de la agricultura y la galería es muy extenso, así que tenemos mucho que contarles ¿Qué les parece si para arrancar este programa vemos un reportaje sobre la agricultura? Música La agricultura es nada más y nada menos que el arte de cultivar la tierra Esta actividad se ocupa primero de la producción y el cultivo del suelo Segundo, del desarrollo y la recolección de cosechas Y tercero, de la explotación de bosques y selvas Un poco de historia La agricultura comenzó a practicarse desde el año 7000 a.C. en el Próximo Oriente Comenzó con la Revolución Neolítica Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada Desde ese tiempo la agricultura cumplió un papel importante en el desarrollo de las sociedades humanas Provocando que el hombre pase del nomadismo al sedentarismo y se inicia en el proceso de la civilización A principios del siglo XX se necesitaba un granjero para alimentar de 2 a 5 personas Mientras que ahora, gracias a la aparición del tractor y la tecnología, un granjero puede alimentar a 130 personas La agricultura es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente de una nación En nuestro país es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía Siendo la columna vertebral de nuestro sistema económico No solo porque proporciona alimentos y materias primas Sino también oportunidades de empleo a gran cantidad de la población El reporte de la productividad agrícola del Ecuador señala que esta actividad aporta un promedio de 8,5% al Producto Interno Bruto Siendo el sexto sector que aporta a la producción del país Los 5 productos agrícolas más importantes que exporta nuestro país son El banano Es uno de los alimentos de primera necesidad Solo producido en zonas tropicales El mango Por ser considerada una fruta exótica en otros países Las flores Por su belleza inigualable Mientras que el cacao y el café Por su sabor y aroma Todos estos frutos mencionados son considerados los frutos más apetecibles por los extranjeros Como pudimos ver, la agricultura es una práctica ancestral que nos ayuda a nosotros a obtener los alimentos Continuando con el programa, Arianna recorre un sinnúmero de stands Con maravillosas ideas que tienen las personas ¿Qué les parece si avanzamos con este reportaje y conocemos estos emprendimientos? El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo, flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje Y haciendo frente a diversas dificultades con la resolución de llegar a un determinado punto Hoy conoceremos a algunos de los emprendedores que se encuentran en la Agroexpo Para que nos comenten un poco de sus negocios Bueno, nosotros elaboramos bisutería con diferentes piedras naturales, cristales, golf, el plata De acuerdo al requerimiento del cliente Bueno, nació hace 5 años por la necesidad de hacer un emprendimiento que sea en mi casa Por circunstancias de que quería hacer algo independiente para poder cuidar a mis hijos y estar pendiente de la casa Estamos ahorita trabajando con cosas más artesanales como por ejemplo el coco Con piedras naturales para hacer algo típico y algo diferente Me he dedicado durante más de 30 años a lo que es la apicultura Bueno, tenemos la principal que es la miel Luego tenemos el polen deshidratado, el polen fresco También tenemos el propóleo, también tenemos un jarabe espectorante Y nuestro producto estrella en la actualidad son los jabones Son a base de una cera no procesada Y le damos toda la estructura natural Para que la persona que lo use en realidad quede maravillada con el producto Graniche significa granizo checker Comenzamos desde el 2016 Cuando mi papá ya cogió a cargo la finca Le propusimos este negocio Poner algo, el valor agregado al cacao Nosotros nos estamos basando un poco en la línea sana Tenemos el 100% pasta de cacao o chocolate amargo El 70% el chocolate con panela Tenemos las nick de cacao Tenemos una bebida de avena con chocolate Actualmente contamos con cacao en polvo Y también un derivado que es la manteca Bueno, AgroLong es una empresa familiar Que se inició en Olón hace casi 30 años De ahí somos tres hermanas y nos hemos ramificado Cada una está en una línea Una está en la canasta La otra está en Mona Elisa Y yo que estoy en casi jardín La mía específicamente es la de cactus Hay que decorarlos, ¿no? Porque la gente a veces los usa Muy grandes, muy pequeños Pero yo les doy un toque Siempre tiene algo como vintage Algo como más dulce Les pongo que si es para cumpleaños Que si es para aniversario Dependiendo de la ocasión Y los decoramos Como pudieron observar Un emprendimiento va más allá de los negocios Es una acción o campaña Que requiere de mucho esfuerzo Es importante reconocer la iniciativa de los ecuatorianos Para ofrecer emprendimientos que mejoran la economía José, me están dando ganas de darme otra vuelta por la feria Seguro aprenderemos muchas cosas más Me parece una buena idea Vamos después del corte ¿Sabías qué? Las primeras ferias ganaderas que se realizaran en Guayaquil Se hicieron cerca de los predios de la Universidad Católica Hace más de 40 años Esta zona era conocida como los barrios de San Pedro y San Pablo Aunque el barrio de San Pedro sigue existiendo cerca de la Facultad de Medicina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabías qué? La Agroexpo es una iniciativa del municipio de Guayaquil Y la Asociación de Ganaderos del Vitoral y Galápagos En esta feria se coordinaron alrededor de 300 empresas relacionadas al mundo del agro Se trajeron más de 200 animales Estamos de regreso en la Expoferia y me encuentro junto a Carlos Luis Morales, vocero oficial de la misma Coméntenos, ¿cuál fue la iniciativa para esta feria? Muchísimas gracias, gracias por estar aquí en la Expoferia Agro 2018 Poner a Guayaquil en un sitial importante en la parte agrícola, agropecuaria, en la parte de industrialización, competitividad Yo soy un convencido de un campo manejado de manera efectiva y productiva Es un motor importante dentro de la economía de un país Y definitivamente somos un país totalmente agrícola desde nuestros ancestros Es por eso que esta feria agrícola va a ser importantísima Queremos estar a la altura de grandes ferias internacionales, sudamericanas Como la que existe en Buenos Aires, como la que existe en Montevideo ¿Por qué no Santiago de Chile y también Bogotá? Ojalá que este año nos vaya bien, estamos iniciando Esperamos tener 10.000 personas en lo que resta hasta las 8.30, 9 de la noche Mañana, si Dios permite, 20.000 personas que vengan a visitar Y el cierre, el domingo, alrededor de 30.000 personas ¿Con qué frecuencia planean hacer esta feria? El próximo año va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más potente El señor alcalde ha querido que esto ya vaya y trascienda no solamente Sudamérica Sino un tema latinoamericano Es muy probable que la próxima expoferia tengamos un congreso latinoamericano En diferentes temas que pongan cada una de las asociaciones y los productores que tenemos aquí ¿Quiénes participan en esta agroferia? Todo, participan, perdón, participan de todo tipo Productores de arroz, de cacao, café, plátano, tenemos banano Tenemos una fusión de productores con industria Productores y exportadores O sea, acá uno viene y se encuentra con muchas cosas que al rato de la hora dicen ¿Se pueden fusionar? Sí, se pueden fusionar La parte agrícola es importantísima No solamente lo que vivimos en el campo, sino la maquinaria también ¿Qué máquina me va a ayudar para poder reactivar mi campo? Muchísimas gracias por la información brindada Volvemos con el programa Tengamos en cuenta que los productos agropecuarios No solo son orientados al consumo de las personas También hay productos que son orientados a la producción animal Veamos el siguiente reportaje Los productos veterinarios son herramientas importantes para prevenir y controlar las enfermedades de los animales Podemos encontrar aquellos que están dirigidos a la sanidad animal Tales como antibióticos, vacunas, vitaminas, antiparasitarios y plaguicidas orientados a la prevención y control de enfermedades del ganado Y otros animales empleados en el campo Al igual que los humanos, estas sustancias o combinaciones de sustancias Tienen que ser prescritas por un médico veterinario Sobre todo en casos de enfermedad Entre estos productos existen aquellos que apuntan a mejorar aspectos estéticos Como el desarrollo capilar o masa muscular Sobre todo en animales de exhibición Durante la Agroexpo pudimos conocer muchos productos novedosos de origen orgánico en esta área Que son hechos en laboratorios ecuatorianos A continuación conoceremos algunos de ellos Que de primera mano nos explicarán de sus productos exhibidos para esta feria El representante legal de la compañía Analytics S.A. y su línea de productos VitaForce Cuéntenos, ¿a qué animales van dirigidos los productos que ustedes realizan? Bueno, nuestros productos van dirigidos a todos los tipos de animales De cría, animales de compañía, animales de granja Una de las ventajas de nuestros productos es que está direccionado a todas las especies animales Nuestros productos son totalmente orgánicos Es nuestra tendencia a la cual estamos cambiando la forma de manejar los productos veterinarios Bueno, uno de nuestros productos más importantes en lo que es ganadería Tenemos una sal mineral con minerales orgánicos y con bacterias probióticas Tenemos una vitamina para perros a base de leche con una carga de probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos, enzimas digestivas Para animales de consumo, en ganado tenemos sales minerales Para pollos de engorde, pollos parrilleros que se le llama Tenemos vitaminas a base de bacterias probióticas también En cerdos también tenemos un suplemento Un suplemento con carga de alimentos funcionales En cuyes también tenemos una línea para cuyes También para ponedoras, para ovejas O sea, en toda la gama tenemos El área veterinaria abarca muchos campos de estudio Así como nosotros tenemos productos de higiene personal ¿Qué crees? Los animales también tienen la oportunidad de sentirse limpios y olorosos Y es que en la industria hay bastantes productos que nos ayudan con la higiene animal ¿Qué te parece si vemos un reportaje de productos para animales? Este reportaje está dedicado a un miembro muy importante de la familia A nuestros fieles y mejores amigos, las mascotas Y como lo importante que son Les contaremos sobre los productos que sirven para su cuidado y su salud Comenzando por la salud Tenemos la solución oftálmica Para la limpieza y humectación ocular Retira las impurezas de los párpados y contornos de los ojos Evitando así infecciones Suplementos nutricionales Contienen vitaminas, minerales, proteínas, grasas y antioxidantes Indicados para el crecimiento y una buena salud de tus mascotas Geles dentales para la higiene oral, previniendo el sarro Y solución óptica, la cual su función es limpiar y desinfectar los oídos de las mascotas Por otro lado, entre los más conocidos para su higiene Tenemos jabones antisépticos Que a su vez son desodorantes, talcos y shampoo antipulgas Y porque ellos también tienen derecho a oler bien, colonias Estos artículos podemos encontrarlos con mucha facilidad en la veterinaria más cercana O si deseas ayudar a animalitos sin hogar, podrías adquirirlo en la fundación Yo Amo Animales Yo Amo Animales es una fundación que consiste en rescatar animalitos de la calle Específicamente perros y gatos Nuestro lema es educa, esteriliza, adopta Porque tenemos en mente que la esterilización hace que evite la sobrepoblación animal dentro de Guayaquil Entonces ese es nuestro lema en sí Y pues nosotros nos basamos específicamente en rescatar animales en estado de andono En estado de maltrato y desofilia Entonces tenemos un refugio que manejamos En donde contamos con cierta cantidad de animales, tanto como perros y gatos Y pues están en proceso de adopción varios de ellos Y en este momento tenemos a gatitos y a perros en adopción En realidad los productos que contamos son productos específicamente para perros y para gatos Los productos que tenemos nosotros son para recaudar fondos para los gastos de cada uno de nuestros rescatados Entonces son productos como collares, la placa de identificación para tu mascota En donde la tallamos aquí mismo Ponemos el nombre de la mascota, el número del dueño Y pues obviamente es una referencia para cuando en un momento llegas a perder Tenemos shampoos, tenemos placas, como te decía Tenemos collares, tenemos tazas Que es una forma también de recaudar fondos Y tenemos la agenda Yo amo animales, que es una agenda que también nos ayuda a recaudar fondos Y bueno, tenemos 5 años realizando esta agenda En esa agenda salen personas del medio televisivo Y pues nada, es una hermosa agenda Y pues invitamos a todos a comprar nuestra agenda Puedes pedirla por medio de redes sociales Y también en redes sociales puedes ver en donde están ubicadas los puntos de venta Nuestras redes de fundación son yoamanimales.com Facebook, Instagram y Twitter Y el correo para más información o para adopción puedes escribirnos como yoamanimales.com José, estuve viendo unas pulseras que me parecieron hermosas Ah, las pulseras hechas con materiales reciclables Sí, están lindísimas Vamos a ver un reportaje sobre ello La Agroexpo, además de realizar exposiciones de negocios y productos de los sectores ganaderos y agrícolas Realiza también exposiciones del sector artesanal El evento cautivó a cientos de ecuatorianos que observaron a medianos y pequeños empresarios locales Y de otros puntos del país Donde promocionan sus nuevas líneas de productos artesanales Elaborados con materiales propios de nuestro país Como lo es la balsa, la paja toquilla, la piel de animales, piedras y semillas de plantas Tal es el caso de Nelly Contreras Cuya empresa lleva 28 años en el mercado Ella expone sus líneas de productos ganaderos Los cuales están hechos a base de material reciclado de los animales Como el cuero, la cola de caballo, lona y piel de conejo ¿Qué opina usted sobre la Agroexpo? ¿Cómo le ha ido? Me parece excelente Y una idea excepcional Porque es la primera vez y veo que ha acudido muchísimas personas Incluso el rodeo se llena constantemente Esperemos que el día de hoy y el día de mañana esté excelente Nuestra riqueza también está representada en artesanos Que hacen parte de la inclusión productiva en nuestras regiones Una de ellas es Morona, Santiago Ubicada en el oriente de nuestro país Maclovia Pacheco nos indica los materiales que emplea Para la elaboración de sus accesorios artesanales Vengo desde la provincia de Morona, Santiago Pertenecemos a la marca Changuina ¿Qué materiales usted emplea para hacer las artesanías? Lo que es la semilla de la Amazonía Aparte de eso tenemos lo que es este hilo que se llama pita Que es un hilo muy bueno, muy duro, resistente Nuestra semilla es esta semilla Tenemos lo que es esta roja, se llama etzen con el nombre de shuar Se llama chira y este de aquí se llama San Pedro También está hecho con cumbia Tenemos también También tenemos lo que son unas manillas Como ella, una gran cantidad de expositores locales participaron en este evento Agroexpo logró la exhibición de excelentes productos artesanales Llenos de diseños, calidad y creatividad Elaborados con fibras y materiales naturales reciclados de los animales y la naturaleza Me han dado ganas de comprarme una, ¿puedo regalársela a alguien? Si quieres te acompaño a comprar una Y así damos una vuelta para conocer más stands Pero todo esto durante la pausa Y bueno amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de Youtube Estamos como arroba agrocatólica tv ¿Sabías que? Uno de los objetivos principales de la Agroexpo Es ser una vitrina que da a conocer productos que nacen de diferentes emprendimientos Es decir, de pequeños emprendedores que toman la materia prima Le añaden un valor agregado y generan así un producto diferenciado Que luego es lanzado al mercado ¿Sabías que? La Agroexpo permitió que muchos asistentes se pudieran entrevistar directamente con el productor de los alimentos que se consumen en nuestra dieta diaria Iniciativas como esta hacen que la gente concientice Que cuando el campo no trabaja, la gente no come Por lo que es importante conocer y respetar la labor de los productores agrícolas y ganaderos José, que bien te ves montado en un tractor Y ustedes saben amigos que las maquinarias son esenciales para los productores ¿Qué tal si conocemos más en el siguiente reportaje? En la historia de la agricultura podemos hablar del arado como tecnología más primitiva Durante mucho tiempo se hizo manualmente y luego con animales Esto permitió al agricultor tener un excedente de producción Hoy, el uso de nuevas tecnologías y maquinarias es esencial para el incremento de la eficiencia y la competitividad de los productores Entre las maquinarias más comunes tenemos Sembradoras, cosechadoras y por supuesto el tractor Las sembradoras permiten la siembra de varios tipos de cereales Lentejas, garbanzo, maíz y arroz A través de unos tubos se distribuyen las semillas La misma máquina se encargará de abrir el surco y cubrirlo con tierra E incluso agregar el fertilizante durante el proceso de sembrado Las cosechadoras agrícolas son las maquinarias más caras Y se emplean en los cultivos de cereales y ciertas oleaginosas Como la soja, para la cosecha de frutas, entre otros, se acuña más el término de recolectoras Y varían de acuerdo al tipo de cultivo Es decir, no es lo mismo cosechar hortalizas que uvas Los tractores son altamente demandados por su gran poder de tracción Con ellos podemos realizar operaciones de preparación de tierras Enganchar otras maquinarias como las cosechadoras Así como también para el remolcado y almacenamiento de insumos agrícolas Pero en el mercado de tractores existen nuevas tendencias como se vio en la Agroexpo Como el diseño compacto de tractores para cultivo de alta densidad Como el cacao Esto nos explican los representantes de una compañía de importación de maquinaria agrícola en el país Nosotros acá tenemos a mi espalda un tractor que hace el cultivo y hace el moderno cultivo del cacao Con una máquina que incorpora el verde para tener una mejor producción de cacao y una mejor calidad Y esa es la aplicación que estamos haciendo con este producto que es el cacao La maquinaria agrícola también ofrece una solución técnica a uno de los principales aspectos del cultivo El riego En el tema de riego partimos por las unidades de bombeo Ya sean estas eléctricas de superficie o sumergibles Y si no hay energía eléctrica tenemos bombas con motor a combustión En la mecanización de la agricultura podemos incrementar la calidad y volumen de producción No obstante, los beneficios podrán notarse desde la primera cosecha Y bueno, vemos como ha evolucionado el diseño de máquinas para la producción agropecuaria Todo esto con la finalidad de mejorar la producción y la calidad ¿Has escuchado hablar sobre el agroturismo? Claro que sí José, es muy interesante cómo se pueden fusionar los temas agropecuarios con la industria turística Pero qué les parece si conocemos más en el siguiente reportaje Agroturismo es un concepto que alude al campo Es decir, un terreno no urbanizado donde se pueden realizar cultivos y criar animales Y al turismo que por su parte es todo aquello vinculado a los viajes que se llevan a cabo por ocio Se trata de una actividad turística que se desarrolla en un entorno rural Entre muchas cosas, el agroturismo entabla la posibilidad que las personas tengan un vínculo con el origen de su comida Esta actividad está abierta a toda la sociedad Desde un rancho hasta la mesa es una actividad importante Pues nos lleva a plantearnos la responsabilidad de que los alimentos definen las claves de nuestra salud Si tenemos ese interés, tenemos un interés genuino de conocer más de la naturaleza Los principales atractivos del agroturismo son la posibilidad de estar fuera de la ciudad Con la calma que puede experimentarse en el campo y el acercamiento a tareas productivas Por ejemplo, en la provincia de Guayas hemos contado con la ruta del cacao Siendo este un producto ecuatoriano que figura entre los mejores del mundo, su ruta ofrece varios deleites Esta propuesta de turismo en Ecuador viene de la Dirección de Turismo de la Prefectura del Guayas Que invita a explorar la provincia más allá de sus hermosos balnearios En nuestras zonas agrícolas hay mucha riqueza, comunidades ancestrales, parques naturales Y una cultura gastronómica que aumenta nuestro acervo de conocimientos y cierta comprensión antropológica de la tierra Las posibilidades del agroturismo son increíbles Camino a esa ruta podemos estar ya en Yahuachi y en el Cantón Naranjal Con muchas opciones para disfrutar de la naturaleza como el de los manglares Churute, Cerro de las Hallas y las Siete Cascadas Hay iniciativas de agroturismo que también pretenden mejorar la calidad de vida de las personas de la zona rural Otro ejemplo es el del Cantón Xilpalá, una comunidad indígena de Cacha a 20 minutos de Riobamba Ahí los visitantes tienen la opción de cosechar las hortalizas, frutas y verduras que deseen adquirir Esto hace posible que las familias de Xilpalá detengan su migración a la ciudad Y fomenten la comercialización de lo que la tierra produce En Ecuador hay muchos lugares estratégicos para estas actividades Otra de las ventajas es que muchas comunidades que están cerca de la carretera Son de fácil acceso o bien cerca de centros turísticos como el de Pucaratambo cerca de la comunidad de Xilpalá O están cerca de nuestros trenes que permiten hacer un hermoso turismo visual El agroturismo es popular en todo el mundo En Estados Unidos y en España, así como en Ecuador también Ofrecen la oportunidad de convivir varios días entre las plantaciones Con un alojamiento cómodo y a nuestra elección El agroturismo dependerá de los ministerios o departamentos estatales Encargados de supervisar el desarrollo de la industria agropecuaria Creando iniciativas y haciendo pactos con granjeros O dueños de tierras de diversos cultivos para que se permitan las visitas De esta forma se combina un paseo para la familia o de autoconocimiento personal si así lo deseas Este tema de agroturismo me gustó mucho Qué bueno José, porque Agrocatólica TV le está dedicando todo un episodio al agroturismo ¿Pero qué? ¿Solo en Guayaquil? Por supuesto que no, tampoco te voy a decir dónde Pero sí te voy a decir que estará lleno de aventuras Y bueno amigos, con esto hemos terminado Algún comentario o sugerencia no duden en escribirnos Estamos como Arroba Agrocatólica TV Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!